... en Córdoba, en el mar de Alberto Képez, la final de la Convigol Sudamericana, la conquista, la gran conquista, de quien fue y de Petite de Valle, que ganó por 2-0 de muy buena manera, frente a un San Pablo que terminó con 2 expulsados, que en su mejor momento estuvo en el segundo tiempo con la desventaja, el equipo de Martín y el Servi, a ver, la verdad lo fue por un oficio que no debería sorprender. Fue un equipo de regalos, recordemos, la final anterior, la había ganado Colón de Santa Fe, el Inna Boca, el Inno River, el Monumental, la Boconera, y hoy demostró una vez más su oficio, hoy demostró una vez más de qué está hecho este equipo ecuatoriano, joven, que ganó sin poco su primer título en el Santarque local, pero que de manera internacional, hoy acumula su segundo título, la segunda Copa Comebol Sudamericana. Jugará la Copa del año que viene, fue el ganador de Flamengo y Atlético Panamense, y la orden del equipo de Martín y Ancel, y de principio a fin, como dijimos antes, con oficio, con orden, con sacrificio, sobre todo con muchísimo fútbol. Ganó por 2-0 el conjunto de Independiente del Valle, festeja, es feliz, con los goles de Lorenzo Farabelli y de Lautaro Díaz. Dos conterráneos brillaron, nada más y nada menos aquí, en la Argentina. Ganó Independiente del Valle, es el merecido justo campeón, a los campeones no se lo discute. Menos a un equipo con tanto oficio, con tantas ganas, con tanta entrega, con tanto empuje. Que no solamente los dos argentinos tuvo muy buenos rendimientos, también Cristian Pellera, su gran capitán, fue el favor del guía desde la mitad de la cancha para liderar los ataques como para equiparar en la defensa. ¿Qué hablar del conjunto brasileño? En el segundo tiempo tuvo las mayores chances, o al menos exigió un poquito más el arco de Moisés Ramírez, más allá de mantener oportunidades. Es el gran campeón y ganó.